Si volviera a nacer, yo volvería a tener la historia que he tenido, la vida que he vivido no cambiaría nada, mantendría mi mirada miraría fijamente a los ojos de mi gente Si volviera a vivir en otra vida que hay, nadie sabe que existe viviría de nuevo la mía, porque es así que existe Si volviera a existir, volcaría mi empeño para hacer que en mi vida siempre yo fuera el dueño He vivido feliz, satisfecho todo aquello que amé, aún no ha muerto mis amigos aún me acompañan Volvería a nacer en España No cambiaría nada, mantendría mi mirada miraría fijamente a los ojos de mi gente Si volviera a vivir en otra vida que hay, nadie sabe que existe viviría de nuevo la mía, porque es así que existe Si volviera a existir, volcaría mi empeño Para hacer que en mi vida siempre yo fuera el dueño He vivido feliz, satisfecho todo aquello que amé, aún no ha muerto Mis amigos aún me acompañan Mis amigos aún me acompañan Volvería a nacer en España Volvería a nacer en España Si volviera a vivir en otra vida que aún nadie sabe que existe Viviría de nuevo la mía, porque es así Que existe si volviera a vivir